¡Aquí! ¡Aquí! El progreso acaricia tus planes, al compás de su linda emoción. Despliega a tus pies ambos mares, y la rompa tu madre en misión. Alcanzamos por fin la victoria, en el campo feliz de la unión. Con ardientes flores de gloria, se ilumina la nueva nación. Con ardientes flores de gloria, se ilumina la nueva nación. En tu suelo cubierto de flores, a los besos del tibio terrá. Terminaron guerreros dragores, solo reina la banda verdad. Adelante la pica y la bala, al trabajo sin mas tiración. Alcanzamos por fin la victoria, en el campo feliz de la unión. Con ardientes flores de gloria, se ilumina la nueva nación. Con ardientes flores de gloria, se ilumina la nueva nación. Con ardientes flores de gloria, se ilumina la nueva nación. Gracias.